Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo del South Park Retaguardia en peligro, el culito en peligro. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a continuar la partida y nos quedamos aquí, nos quedamos aquí intentando luchar contra niños de sexto de primaria para subir de volumen y para avanzar en la historia. Rescata el gato de los niños de sexto WTF, ¿dónde están? Vale, ahí, efectivamente, ahí me pelearé con todo el mundo, y aquí, y aquí, pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo, loco? Quiero ver, quiero ver, estamos aquí, ¿no? Permítale que estamos aquí, el mapache, y aquí 15, no sé aquí entonces qué tenemos que hacer aquí Vamos para otra vez, vamos a ver qué pasa aquí Los artefactos son parte importante de lo que te hace fuerte, colega Te aconsejo que pruebes a combinar los artefactos con los tipos de poderes que usas en combate Hasta el próximo consejo Muy bien ¿Por qué me hablas de ayudante cuando estoy yo ocupado, joder? Es mortal, venga, vamos para arriba Vamos directamente al sistema de viaje rápido, hasta funcionamiento Tíos Muy bien Vamos a descubrir De bloqueo de viaje rápido, casa de karma Niño nuevo, has encontrado la primera estación de viaje rápido Busca más, te harán la vida más fácil Perfecto Vamos a buscar a los niños de sexto, vamos a ver si... ¿Me puedo hacer activar la estación? ¿Me puedo hacer un selfie, loco? ¿Quiero un selfie? ¿Y yo? ¿No te pasa de mí, loco? ¿Por qué? ¿Y yo? Crack ¿Qué cojones? No sé quién hace un selfie, ¿no? Venga, hasta luego El otro no sé quién hace un selfie conmigo, tío ¿Por qué hace eso, tío? ¿Será desagradable? Venga, gatito Gatito, gatito, gatito ¡Lánzale una piedra! No, yo le lanzaré una piedra ¿Qué pasa aquí? Mejor, lánzale un petardo No, no, que son caros ¡Dame la piedra! Ventaja de combate Bueno, vamos a ver si somos capaces de... ¿Nos vamos a enfrentar a los niños de sexto? Vale, vale, que tenemos ayuda ¡Bonitos trajes, supercapullos! Bonitos trajes, supercapullos Veamos qué sabes hacer, niño nuevo Vale, desafío de combate Informar Los héroes tienen ventaja Heroico, los héroes y los enemigos están al mismo nivel Magistral, los enemigos tienen ventaja Pues vale, no Vamos a normal Que sea normal Claro Puedes cambiar a los ajustes de sexto en combate De menos de pausa No, hombre Que sea todo normal, ¿no? A ver Nos ponemos aquí Utilizamos el B Despertadme cuando me toque Y reventamos a los dos ¿Cómo coño has conseguido láseres? Yo quiero Tomad vuestra medicina Vale Chúpate ese mocoso Vale Tenemos que darle la Hay que recordar No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto Madri, madri, madri Que te lo masajé tu novio A ver, crack Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico Llénalo Ah, que lo llega de pie Mira el reloj, crimen Es la hora de la cometa ¿En serio? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a probar Vamos a probar con el Y Acerca a los aliados y los cura Eh... Venga, vale Disfruta Vuelve al tajo Vale No está mal El poder bloqueo de crack Le permite desviar el daño Perfecto Puede desviar el daño Hasta final del turno Vale El personaje que está bloqueado Solo recibe daño Si es repelido Si recibe daño Suficiente como para romper el bloqueo Prueba el poder de bloqueo de crack Usando Vale Me toca Vamos a... Sube esto a tu mapache Gram Hostia, que bueno Bloqueo Vale Eh... No Es que si nos ponemos aquí de nuevo Nos revienta un poco Tenemos que intentar ponernos... Bueno, aunque sea aquí Y nos dé Y nos haga daño Si utilizamos la I Golpeamos a los tres Que tenemos delante Eso te va a dejar cicatriz Vale Y al echarlo para atrás Lo mismo Vale Vomitamos ahí Porque tenemos... ¿Quiere tormento? Te elijo a ti Bueno, yo creo que sí podemos, eh Qué putada Creo que sí podemos reventarlos, eh Para ser unos criajos Daís bastante pena ¡Ja! ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso En secundaria Críos de cuarto Me toca Vale No nos coge Porque luchamos para atrás A su propio compañero Siente la ira de... La cometa humana Estúpido crío Con una cometa en la espalda Eh, uff No sabemos a quién le podemos hacer daño En condiciones Vamos a... Vamos a utilizar La X Y vamos a reventar Y yo creía que las cometas apestaban Me alegra que hayas cambiado de idea, supercred Sigo opinando lo mismo Nos van a matar a ese Vale, me toca Nos van a matar a ese No, no, no Vamos a ver Vamos a cancelar Vamos a ver cómo lo hacemos Porque aquí no puedo posicionarme Aquí no puedo posicionarme Pero si me pongo aquí Cuando quieras, Cré No me metas prisa Ah, vale, vale Sí, ya me lo esperaba Había que poner justo en el mismo rango, ¿vale? A lo loco, niño nuevo Eh... Uff Vamos a ponerlo aquí Vamos a utilizarla ahí Solo le quita 22 Solo le quita 22 Y nos va a hacer mucho daño Pero bueno Nos echa para atrás Así que Nos vale Un par más Y podemos acabar esto ¿Quién es el siguiente objetivo De mi ira desenfrenada? Perfecto ¡Ajá! ¡Ay! ¿Vas a llorar, mocoso? Ya tenemos el 100% En el ataque definitivo Tenemos que acabar ya No, eso lo voy a dejar aquí Vamos a tirar El LLB No, pero Aquí sí ¡Cuidado abajo! Y le ataca a los dos ¡Madre! ¿Qué está haciendo, loco? Buenísimo, bien Tendría que ser fácil Porque soy más grande que tú Por el poder que me confiere En mis ojos láser Os declaro en llamas Vale Lo hemos reventado Muy bien Perfecto Hoja de armadegedón Artefactos Monedas Cogemos todo Nos da más experiencia Derrota bien niños Hemos derrotado a 5 Colecido artefactos de nomato Jo, eso ha sido muy cañero Hacemos buen equipo Ha sido la hostia Toda la ciudad sabrá Que Mapachi y Amigos Derrotó a 4 niños de secto Esto es genial Para nuestra franquicia Aunque es una mierda Para ti, niño nuevo Porque los de secto Te la tendrán jurada No deberías haberlo hecho Bastante estúpido Ahora conseguir más seguidores Para nuestra franquicia Vale Genial El regato ya está rescatado Vale Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? No A ver Que no quiero Me apachegrán, loco Se ayuda a la mujer No quiere foto Aquí nadie quiere foto Bueno, vamos a ver Vale Tenemos que ver ahora Eso está desbloqueado Vamos a ir para allá Vuestro preciado Sistema financiero Global está en llamas Mujajaja Ahí Nada Pero no podemos entrar Y lo mismo por detrás Espera un momento Que hay un punto de guardada rápido Ahí parece Espera Tampoco has puesto tu criptodita Entonces que eres Invencible Venga ya Eso va en contra de las normas Tienes que tener una debilidad Ve a ver a Mosquito Él te puede ayudar Te pondré el resto de cosas De la hoja de personaje En el mapa Sala ahí fuera Hacer algunas misiones De superhéroes Para rellenar tu hoja de personaje Vale Va a la escuela Reúnete con el padre Oh Mosquito Vale Vamos a Tener un punto de Viaje rápido Enhorabuena Niño nuevo Tu sistema de viaje rápido Está pleno Rendí Listo Encuentra más estaciones Para ampliarlo Y cuando estés en problemas Paso Raudo Estará ahí Adiós Muy bien Perfecto Pasarraudo Vale Necesitamos Entrar en el pasadizo ese Interrumpes el flujo del caos Asaltas a un agente del caos Al ataque Si yo creo que sí Que si podemos con ellos No No lo sé Lo mismo perdemos No tengo ni idea No tengo ni idea Vale Vamos a probar Venga Nada en contra de un buen trompazo Vale No eres rival para mi amo Eso habrá dolido tío Vamos a estar pendientes Vamos a estar pendientes Coche 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 Ahora se retiran Esto es buenísimo tío Me encanta esto Como nuevo Tu turno destroza ojetes Tu turno destroza ojetes Venga pues vamos a Vamos a ver Donde nos ponemos tío Aquí Le tiramos y le damos a todos Un nudo movimiento Lo he visto todo como si fuese Una gran miniserie de televisión Así de rápido soy Vale A ver como lo hacemos La B Si vamos a utilizarla aquí Te defiendo Lo que he necesitado Gracias Somos como una plaga de langostas Vale Supercray Necesito ahora Vamos a utilizar esto Puñetazo mega puñoro Pachi y amigo siempre Vale He reventado ese A por ellos Espero que el maestro lo haya visto Hora de moverse Muy bien Vamos a Vamos a pegarle a este Ahora me ves Casi parece que te importe todo esto Ah Me he cambiado yo Por el amor de caos Me he cambiado yo Vale vale Eso no lo sabía Todavía hay algún movimiento Que no manejamos bien Claro estoy de puta madre Oigo la llamada del caos Vale Vamos a utilizar este Porque así echamos a este para atrás No he leído tres de los nueve cómics Por ver eso Perfecto Ah me toca Vale Vale pues vamos a Vamos a pegarle a Vamos a pegarle a este ¿No? Cúrate Le damos cura a ese No lo podemos atraer Pero le damos cura Gracias La hora del caos Muy bien Lo vas a flipar Ay que mal Joder Que mal Que mal Que mal Vale Despacito partes la cara Es la hora del caos Uff Todos Están toda la zona Reventada Vamos a Vamos a Intentar Reventar a este ya Eh Uff No Si Necesito reventar a este A ver si se quita La habilidad que iba a tirar O lo mismo no 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 Tira de destrucción Vale Vale es que todavía Hasta que no Hasta que no descubramos Hasta que no descubramos Eh Como tirar esas cosas Vale Tenemos que tirar ahora Venida por esos capullos Tenemos que tirar ahora La ulti Vamos a ver si Esperamos a Esperamos a Vamos a tirar esta Y ahora tiramos la ulti Veo que te gusta el rollo Super heroico Niño nuevo No hace falta siquiera La voy a tirar por si lo pidiera No se si lo sabéis Pero no hay nada peor Que la ira de cometa Piu 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 La voy a tirar por si Por si Nos dieran punto La habilidad cada vez que tirásemos Una Una ulti Pero en principio Lo que yo estaba ya Más que he hecho Vale Vas a hacer que me den miedo Las cometas Joder Vale Solucionado Que gratificante Me mola Como ha ido esa paliza Y nos vamos Al lío Vale Hemos ganado Victoria A ver que nos da ahora DVD de orientación Para empleado del caos Y 10 céntimos 20 puntos de experiencia Nos da muy poca experiencia Eso si No se por que Vamos a ver Eh Por aquí dentro Podemos entrar No Pero si eso Lo hemos reventado ya No se que pasa Vamos a seguir por aquí Por la parte izquierda Y aquí ahora Tiene que haber algún callejón En algún momento Que lo podamos meter Abrimos aquí Vale Hay zonas que podamos Hola No te quedes atascado Vale Vamos a ir cogiendo cosas Si pudiéramos Villar de pesca Vale Vamos a mirar de nuevo Si ya lo hemos cogido No Vale pues nada Nos vamos ¿De dónde hemos aparecido Tío ¿Qué pasa aquí? Stop ¿Qué pasa tío? ¿Otro water? Ah bueno Pues nada Vamos a Vale Perfecto Perfecto Complicado ¿Eh? Complicado Es de este Complicado Esto ha sido Esto ha sido Algo más complicado Vale No No sé Como narices Chatarra Aquí para coger cosas A ver si nos ponemos Estás realizando Una violación directa Aléjate del cogollo ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Loco Ni idea Vale Pues nada Nos retiramos No sabemos ¿Qué tenemos que hacer ahí? Vamos a buscar a Mosquita A ver si puede ser Ahora mismo No lo encontramos Eso es Reisis Niño nuevo Mosquito estará dentro Entra pero no caigas En la tentación De zurrica Salitas y camarera Ja 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 Vale Bueno pues entramos A buscar a Mosquito Hola bienvenido a Reisis ¿Mesa para uno? No gracias Pues acompáñame Amorcito ¿Dónde está? Vamos a ver Lo siento Solo sigo A superhéroes Psíquicos Sí Solo me hago Celsis Con superhéroes Karate Kid Que dan buenas propinas Que grande Joder ¿Por aquí cielo? Ah Lo siento Solo sigo A superhéroes Elementalistas Pues toma Probado ¿Por aquí cielo? Que sí Pesadilla Karate ya Bueno Solo me saco Selfies Con superhéroes Asesinos Es mi rollo Una chica Reisis Te atenderá Gracias Es una monada La de que es capaz De zamparse Sí Y después me levé Sobre los malos Y les di una paliza ¿Eres mosquitos? No sabía que los mosquitos Foran tan duros Sí, bueno ¿No te suena al virus zika? ¿Otro plato de alitas, guapetán? Claro Apúntalo en mi cuenta Qué derrochón Eh, largo niño Estas son mis chicas Qué clase de superhéroe eres Super, espera ¡Ay Dios! La misión Mis compañeros superhéroes Me olvidé por completo Alejaos, miles seductoras Mosquito sabe lo que intentáis hacer ¿De qué estás hablando, chico? Las chicas Reisis Son criptonitas de mosquito Sácame de aquí Vale Pues aquí tienes la cuenta No creo Quieres hechizarme No pagaré la factura Hay que dejar propina a la meculos No nos dejarán irnos sin luchar, chico ¡Vamos allá! What the fuck Ahora tenemos que luchar contra chicas Te has soltado a las chicas Reisis ¡Ja! Qué grande, joder Eh... Es obligatorio ¿Pero yo puedo cambiar de héroe? Eh... ¿Dónde lo cambio? ¿En hojas de personaje? ¿En artefactos? ¿Tenemos? ¿Tenemos? No ¿En artefactos no? Tiene que ser El inventario Tampoco ¿En hojas de personaje? Tampoco Pues no lo sé Vamos a... Venga, vamos a luchar Mosquito se viene con nosotros ¡Ni de coña! ¿Ves, señor Mosquito? Te dijimos que todos eran unos perdedores Aquí tienes algunos No, no puedo irme Tengo una jarra de limonada en camino Eras parte del equipo Te hará falta un cambio de imagen total A centrar en razón a Mosquito de un shopapo ¿En serio, chicos? Las alitas están muy buenas ¡Oh! ¡Joder, Clyde! Te voy a hacer razonar a hostias ¡Un buen golpe, cielo! Mosquito está encantado Puedes averiguar más sobre este estado En modo de inspección Vamos a ver detalles ¡Qué fuerte eres! Para entrar en modo de inspección El estado encantado del mosquito Se indica por el icono Ahora su salud Pulsar A para obtener más detalles Aquí puedes ver Los efectos de duración del estado Vale Ataca un turno más Bueno, venga Pues vamos a intentar reventar A las chicas Con mi super velocidad Podría poner fin a esta pelea en 0, No Vale Aunque no te las veas Aniquílalos, gilipollas Bueno, vamos a utilizar este El B Vamos a utilizar Todo el resto Vale A los dos Aquí va a oler a quemado Dentro de poco Y vamos a utilizar Por ejemplo La X Para Reventar a esta Una menos Me alegro muchísimo De que estéis aquí Nos pueden ganar Tranquilamente La próxima a los ojos Churri Pedido listo monadas Oh, toma Pegan fuerte ¿Quieres pedir algo más? Te voy a dejar más asado Que a nuestras deliciosas Alitas de pollo Vale Ahora supuestamente Dejad al amor de mi vida en paz Mosquito tiene que ser mío ya, ¿verdad? Voy a estar matador Vale Pues vamos a Vamos a utilizar la X Por ejemplo Mejor que dejes de meter mierda Vale Soy invisible Supuestamente Ahora no me pueden dar Vamos a tirar el poder definitivo No Voy a tirar el poder definitivo después No, lo voy a tirar ahora Lo voy a tirar ya con este Vale Lo tiro con ese Todo lo que llevo es 100% licra No es el mejor momento para que arco Que grande, joder A ver cómo estamos de vida Porque... Vamos a ver cómo estamos de vida Después de una paliza ¿Compráis un calendario Raisins? Dios, no Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Pon la otra nalga, ojete Nos van a reventar Sigo ardiendo Sigue sin molar Nos van a reventar Vale, ese sí Bueno, ese no lo matan Pero bueno Espero que si no matan uno No pase nada Bueno, encantado Bojo, encantado Vale, vamos a... Vamos a ver si A esta A este primero La podemos dar Vale Como es mosquito Le quita vida Pasorraudo entra en acción Y la regenera, ¿vale? Vamos a utilizar este No lo matamos Pero lo echamos para atrás Tu cara está llena de bichos muertos Podrías esquivarlos Bueno, mientras que ataque él No pasa nada, ¿vale? No te enfades Esquiva No pasa nada Lo que me preocupa es Arrasar con una brisa de justicia Lo que me preocupa es que Realmente Voy a... Voy a darle Vida al compañero Vale, creo que le daré vida a los dos Perfecto De bicho volador a bicho volador Yo te saludo Voy a hacer sangre, chicos Y ahora este sí Vamos a tener que intentar Aniquilarlo ya Vale, perfecto Hemos ganado Has ganado Victoria Cali de vitalidad Coger todo 30 de experiencia Nos va dando muy poca experiencia De derrota Ocho física Racing Reúne 25 Artefactos Vamos, es nuestra oportunidad Vale, ahora se pidan Esas forcias son mi criptonita Y tú me has salvado justo a tiempo Estaré en deuda contigo Oh, héroe ¿Cuál es tu criptonita? Pues no lo sé, loco Dímela tú No serás un superhéroe Si no se van tus poderes ¿Alguna fobia particular? ¿Algún complejo emocional? Tiene que haber algo No pasa nada Estoy de tu parte Niño Puedes contármelo Claro, no te van a elegir, ¿no? Vale, déjame tu hoja de personaje Chabra del caos Gente vieja Ninjas Vampiros Tranquilo Es una decisión Con la que tendrás que convivir Toda la vida Vale, vale, vale Criptonita Vamos a ver, por ejemplo Criptonita, la gente vieja Por ejemplo Sí, los viejos dan asquete Con sus arrugas Y su sabiduría Vamos a ver Genial Todo listo Tu cristonita Queda registrada Y ahora Mosquito se marcha Llámame si me necesitas Amigo de mapache Vale Pues Mosquito ya es compi nuestro Abre tu teléfono Con Pues eso Lo abrimos Vale Ahora sí podemos Que antes no lo hicimos Vale Vamos a reemplazarlo Supercrex Supercrex Vale Perfecto Eh ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? Vamos a Vamos a A ver Vamos a ir a la escuela Vale Vamos a ir primero A la escuela No es genial Tener amigos Con los que luchar Te encontrarás Con más amigos Por el pueblo Si les ayudas Y seguro que estarán Dispuestas a luchar A tu lado Espero haber sido de ayuda Bueno Vamos a ver Habla Fuera Con mosquito Vale Hemos hablado ¿Esto qué es? Vale No me dejan entrar Aliados Instalados Claro Vamos al colegio Primero A ver ¿Dónde estamos? ¿Estamos ya en el rango del colegio? No Vamos a seguir un poquito más para adelante Vamos a hablar con esta señora Vamos a estar entrando en un espacio seguro No me dejan hacer ese fin, ¿no? Claro que no Eh, carab... Carapolla Que grande, joder Los niños de esta ciudad Tienen que aprender a controlar Sus funciones fisiológicas Oficiales, pruébalo Vale Veía que nos iba a endiñar Bailemos Bueno, no literalmente Porque yo no bailo ¡Veguemos! Veamos que sabes hacer niño nuevo Vale Son niños de sexto Entonces nos iban a endiñar Vamos a... Vamos a utilizar El ataque en línea Tengo cosas que hacer Y la necesidad de pegarte Es una de ellas Vale, a ver que tenemos Tenemos Si utilizo el B No le puedo dar Pero si utilizo aquí el B, sí Sí, aquí sí Genial Disculpadme mientras voy a vomitar Se queda allí, tío No Despertadme cuando me toquen Porque si no lo matamos ahora Si no, nos lo matan ¡Ah! ¡Que te lo masajé tu novio! Tenemos que utilizar el A, eh Para subir el... Para ser unos criajos Daís bastante pena Tiene mucha vida ese, tío Y nos reventó ¡Eso ha sido muy satisfactorio! Nos reventó Críos de cuarto, me toca Tiene mucha vida, pero... A ver A ver, a ver, a ver Vale, ese muerto No lamento lo que voy a hacer ahora Y este Vamos a utilizar el B Y le pegamos ¡Pam! Le pegamos para atrás Lo calentizamos Necesitamos subir la ulti A lo loco, niño nuevo Necesitamos utilizar la ulti Vamos a utilizarla ahí Le pegamos fuerte Y creo que también le pegamos a la atrás Con rebote Vale Tío, te metes demasiado en el papel No aguantes eso sin rechistar, ojete Yo creo que utilizando el Cometa De mi ira desenfrenada Yo creo que utilizando ¡Ah! ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso en secundaria Vale Está ralentizado Perfecto Pues utilizamos Cometa No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto ¡Ah! No miréis, maricas ¡Ah! Me toca Vale Vale Vamos a utilizar Cometa Y lo tiramos para nosotros No, no Pero es que tampoco quiero tirarlo hacia nosotros Disfruta Porque lo quiero dejar medianamente cerca Vale Lo saco de ahí ¡Vuelve al cajo! Pero le doy vida ¡Vale, me toca! Y ahora utilizo A ver que puedo utilizar ¿Cuánto tiene de vida esta gente? Voy a intentar Utilizar este ¡Puñetazo, megapuño! ¡Ah! Así utilizo el combo ¡Los golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel! ¡Genial para beber! ¡Qué asco, tío! Y ahora Voy a utilizar de nuevo este Otra vez el combo Y mato al atras ¿No? Eso te va a dejar cicatriz Casi Bueno, ahora con el Con el No Mientras que me deje vivo Mientras que me deje vivo El de la cometa Utilizo la ulti para esos tres ¡Ah! Lo he hecho especialmente para ti Vale Niño de sexto Golpea ¡Ja, ja! Te has portado como un campeón Muy bien Ahora Ahora sí, ¿eh? Vale Cubo de pis No nos mata Nos esforzamos en reducir el número de alumnos por clase, mocosos Vale, pero ahora Ahora sí Yo creo que la mayoría Lo deja bastante fuerte Y ese lo deja vivo Pero que yo creo que entre los dos Podemos realmente ¡Tiene espacio! ¡Tiene espacio! Y yo creía que las cometas se aprestaban Y ese lo deja ardiendo Y con el tipo de arma de vida Sigo opinando lo mismo Yo creo que sí Tu turno, destroza ojetes Vale Matar no lo mato Pero ya con el cometa Veo que te gusta el rollo superheróico, niño nuevo Con el cometa yo creo que ya estamos listos Y está ralentizado No se puede mover Esto está listo Si no nos importa Tengo un globo en el Muy bien Pues nada Siente la ira de La cometa humana A ver cómo lo hago Da igual Papache y amigos mandan Hurra bocaditos de limón para todos Vale, ha ganado Victoria Perfecto Bolsa de asunto de perro Y 20 más de experiencia Nos queda un niño Para subir más de experiencia Y vamos a ver Si hubiera algo Por aquí por la bicicleta Esto ya está listo Ahí hay una niña Voy a ver Si puedo hablar con ella Si los gatos no vuelven Me va a dar algo Muy bien Nada ¿Podemos subirlo ahí arriba? Eh, ¿qué hay ahí? Lo siento, joder No lo había visto Pero bueno Nos vale Quiero subir ahí arriba No puedo No me dejan subir Vale, no pasa nada Voy a hablar con ese Hombre de ahí Y ahí atrás hay otra cosa Vale Comida ¿Os acordáis de cuando se jugaba Con los juguetes En vez de dejarlos Dentro de las putas cajas? Receta de cadena Vale Vale Elaborar Muy bien Vamos a... Ya tengo eso Vamos a... Al colegio Y lo vamos a dejar por aquí Vale, otro... Otro cuadro que tenemos que llevar Vamos a ver... Hay otra mochilita por ahí Otro día en el pueblo de Alarsaca Muy bien No, tiene que ser detrás Aquí detrás Efectivamente Vamos a coger eso Ahí hay otra mochila Vale No podemos más Ahí hay algo que tenemos que poder entrar No sé cómo Vamos a ver si vamos bien Sí, porque ahora no tenemos que meter para abajo Aquí sí podemos, ¿no? Vale, perfecto Cogemos cinta americana A ver cuándo podemos bajar Vale, aquí a la izquierda Y ahora sí Bajamos Por aquí Cargando A ver dónde estoy Uf, me da a mí que vamos a tener que luchar Contra esos tres Antes de llegar al cole Vamos a sembrar caos del bueno ¡Caos de calidad! Uf Aparta, estamos creando caos Sí, déjale el caos a caos Viene a por nosotros Pero ahora mismo no queremos pelear Ahora lo dejamos para después, ¿vale? Vamos a ir al colegio Para no dejar Vale Escuela de primaria subpar Viaje rápido Está bloqueado Y vamos a entrar En la escuela Vamos a hablar con A ver con quién tenemos que hablar aquí Eres nuevo, ¿eh? Será mejor tenerte controlado Para que no des por culo Vale Pero nada de joder Vale Deja de hacer el gilipollos Sabía que te pondrías a joder A ver si esta vez no te pones a joder Deja de joder Pero, tío, si me dejas un selfie ¿Crees que puedes hacerlo sin joder? Te dije que nada De joder Bueno, un poco talado, déjalo Vale Claro, me haré la foto Es un poco talado Vamos a dejarlo Venga, así mismo Vale, tenemos un nuevo seguidor Cuanto más seguidores Más puntos de habilidad Bien, gracias Claro, me hago como 10 selfies al día Pues venga, vamos al lío Hálte uno conmigo Otro seguidor Cuanto más seguidor tengamos Mejor Acción completada Vuelve mañana, ¿vale? Muy bien Por nada Volvemos mañana Vale ¿Cuántos seguidores tenemos ya? ¿Dónde está el despacho del orientador? Orientador Hola Ahí arriba hay una caja Cafetería Con... ¿Cellor? ¿Es aquí? Sí Hola, eres el niño nuevo, ¿verdad? Me encantaba como lo haces Qué loco Venga, me siento Me encantaba como lo haces Como orientador Puedes hablar conmigo De lo que quieras, ¿sabes? Bueno, tengo entendido Que quieres hablar de... Sexo Claro, entre... Verás, estoy formando En asuntos sexuales, ¿sabes? Así que no debes de ver nada Así que no debes de ver nada Así que no debes de ver nada Entonces, bueno, hablamos de... Bueno, niño nuevo, ¿sabes? Es muy sencillo esto Y diríamos que somos nosotros ¿Vale? Cuando quieres hablar de sexo Simplemente Puedes empezar simplemente por decir Pues eso Si eres niño, niña u otro Pues... Niño, ¿no? Otro Marculino por ahora Niño, vale Muy bien, por supuesto Vale, niño nuevo Esto puede ser algo confuso Así que escucha con atención ¿Sabes? Si naciste niño Eso se llama ser un niño cisgénero ¿Sabes? O cis Para abreviar Pero... Bueno, quizá te hayas convertido en niño ¿Entiendes lo que quiero decir? Si no naciste niño Pero ahora te identificas como uno Bueno, eso se llama ser transgénero ¿Sabes? O trans Para abreviar, ¿sabes? Así que bueno Te identificas con una persona cisgénero o transgénero Eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien Está muy bien en esto La verdad Vale ¿Me das un momento? Tengo que llamar a tus padres Solo será un segundo Hola, soy el señor McKay El orientador escolar Sí, hola Tengo a su hijo en mi despacho Y me acaba de decir que... Que él es cisgénero Eso significa que se identifica con el sexo Que le fue asignado al nacer Eh, ya lo sabía Vale No, no Está bien Solo quería que supiera que tenía otras opciones ¿Sabes? No, no siempre hay que aceptar lo primero que se nos planta en la cara ¿Sabes? Sí, no Me alegra, me alegra saberlo ¿Sabes? Creo que a partir de ahora quizá yo pueda ser de gran ayuda Muchas gracias ¿Sabes? Hasta luego ¿Sabes? Me alegro de que hayamos tenido esta charla Yo también soy hombre cisgénero Y sé lo dura que puede ser la vida para un niño Que ama a alguien del sexo opuesto Recuerda que el amor es igual para todos Hasta para un chico al que le gustan las domingas ¿Sabéis? Vale, hombre cisgénero Pero ten cuidado, ¿sabes? Porque hay mucha gente por ahí que no te aceptará como eres Y tendrás que saber llevarlo, ¿sabes? Bueno, ven a verme cuando quieras Muy bien Pues ya no sé para qué quiero verle más, señor Hola, niño nuevo ¿Qué pasa? Pues nada Usar Bueno, vámonos Vamos a ver qué podemos hacer por el colegio ¿Ahí hay algo? ¿Qué pasa ahí? Vamos a mirar un poquito más el colegio Hay muchísimas cosas bloqueadas No podemos hacer nada Aquí puede que haya algo Ya lo hemos mirado antes Y vamos a ver aquí detrás Ahí viene un par de mochilas Una red de voleibol Un bote de desodorante Smartphone Poster de tamaños reales Otro poster que nos vendrá bien Para el señor este Ya tenemos tres de cinco Aquí tenemos otra mochila Aquí no hay nada Otra mochila Mochila Antídoto Consumible Y por aquí no podemos hacer nada Pues vamos a ver Aunque ya creo que ya tenemos todo Bloqueado por el colegio A ver tío Tú eres más bajo Que una red de voleibol A ver si la red la tienen puesta Para niños de tres años Vale No podemos subir entonces Está bloqueado Arriba hay algo Que me gustaría coger Pero todavía lo tenemos bloqueado Así que vamos a salir del colegio Vamos a ver qué nos dice Carmen Nos dirá ahora algo Vaya, vaya, vaya Pero si es un niño cisgénero Por estos lares no nos gustan Los de vuestra calaña Démosle la bienvenida a esta cosa A nuestro pueblo Y tenemos que pelear, ¿no? Vale Venga, vamos a pelear De la hostia que te voy a dar Te vas a volver Pero como le hice a Dale Aquella noche del 94 Te azotaré como tu papi Nunca lo hizo No se hable más Daros una paliza Ha sido sin duda La decisión correcta Vale, pues no te preocupes Que vamos a solucionar esto Rápido ¿Estás seguro de que esto era necesario, mosquito? Era necesario Y delicioso Vamos a ver Sí, vamos a reventar a este Un par más Y podemos acabar esto Vale Ahora nos van a pegar con la patada Vamos a rechazar con la patada ¿Qué putada, niño nuevo? Vale ¡América! ¡Amalado que te den por el culo, socialista! Perfecto Estamos casi listos Te han herido ¿Quieres saber más sobre los consumibles? No, loco ¡Hora de volar! No necesito saber más sobre consumibles Quiero Pelo quemado Se me ha quitado la sed Me tiene ahí un poco acorralado esto Vamos a ver si utilizo este Todo esto me la trae floja Voy pisando huevos No puede avanzar Nos va a dejar frito, eh Nos va a dejar... A ver si podemos ahora utilizar algo Es que ni quiero zurrar a esos tíos Y si un borracho por contacto No tengas miedo, chavalote Es para que vayas conociendo tu futuro ¡Qué bien! Sí, ya me lo esperaba Porque si no ahora Nos revientan ¡Joder, niño nuevo! Vale Vamos a utilizar de nuevo Utilizamos de nuevo El ataque grande Estamos a punto de De tener el 100% Vale, ahora sí utilizamos ya el combo A ver si... A ver qué nos hace No, no pasa nada No, no pasa nada Tú estás listo Las predicciones dan mucho viento E ira de cometa ¿Qué pasa? Vete, ¿no? ¿Loco? Vale Eh... Sí Pues nada Vamos a... A por los láseres Ya hemos matado a los dos Perfecto Voy a iros ya de aquí Espero que lo haya grabado alguien No te preocupes Subimos de nivel ahora Dime que sí Perfecto Sube de nivel Nivel 3 Espacio menor Nuevo espacio para artefactos desbloqueados Vale 25 artefactos distintos Eh, ojete Lo estás haciendo muy bien Material de primera para la hoja de personaje Tengo una misión súper secreta para ti Ve a la nueva taquería en la calle principal y... Comprá un taco Papá chico está Vale Ve a Tacos Freeman Vamos un momento a... A ver ¿Qué pone el laboral? Requiere el rango de laborador 5 Vale Pues vamos a... A elaborar... Artefactos Cuanto más elaboremos... Más subimos el rango Así que bueno Las elaboramos sin problema No podemos elaborar nada más Vamos a... Artefactos Vamos a... Ya tenemos otro artefacto Vale A ver cuál sube de nivel Vale Todos se mantienen Pues vamos a utilizar uno que sea subida de nivel también Recuperación Daño de efectos Nos vamos a... Vamos a poner otro igual Vale Vale, el daño de golpe cognitivo determina la cantidad Vale, perfecto Nada Esto es la recuperación de salud Determina cuántos saludos tiene Vale El combo de repulsión Determina cuántos daños adicionales Vale Sí Te explica ahí todas las características Ya tenemos los dos puestos Tenemos 80 de poder Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Guardamos Y bueno Espero que os esté gustando Y ya sabéis Si os gusta Si os ayuda Si os sirve O si queréis ver más vídeos Dadle a like Compartid Suscribidos Y toda esa cosita Que ayuda muchísimo al canal Así que nos vemos En el próximo vídeo Hasta los huevos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!